Bueno, este es el trabajo que se viene realizando desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Hemos estado visitando diferentes cárceles, centros de acogida, centros de rehabilitación de diferentes departamentos del país. Ya hemos recorrido el departamento de Santa Cruz, hoy nos ha tocado Potosí, ya hemos visitado Tarija, La Paz, Ururo y otros departamentos en los cuales, bueno, estamos elaborando estos informes, estas recomendaciones para que desde el Ministerio de Gobierno la administración del régimen penitenciario se puedan hacer, pues, subsanar ciertas falencias que se encuentran hasta el día de hoy como también entrevistarnos con las máximas autoridades departamentales de justicia en los diferentes departamentos que hemos visitado justamente también porque es un problema la administración de la justicia. Lo que sucede en Potosí, por ejemplo, es que el 70% de los de hoy detenidos en el penal de Cantumarca son detenidos preventivamente, no tienen una sentencia, únicamente el 30% y eso significa un hacinamiento injustificado. En la ciudad de Potosí solo se cuenta con una sala penal, por lo cual tiene una sobrecarga administrativa para la juez, imagino, está sobresaturada en sus funciones y es por esa misma razón que existe un problema de ida y vuelta entre la administración carcelaria, la administración de la justicia y nosotros, en este caso, haciendo las recomendaciones respectivas para que se puedan subsanar estos errores. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura, Gustavo? Bueno, la infraestructura que se encuentra en el Centro de Rehabilitación de Cantumarca, en el departamento de Potosí, es un espacio amplio, cumple de cierta manera con algunas condiciones mínimas que deben tener los privados de libertad, sin embargo, se puede evidenciar, por ejemplo, en la sección de varones, cuartos sobrepoblados, 12, 13, 14 personas, lo mismo sucede en la situación de la sección de mujeres, personas que, bueno, están esperando sentencias, están esperando celeridad en sus casos, más del 70%, como explico, son detenidos preventivamente, no tienen una sentencia, entre ellos, por ejemplo, también el cívico Marco Pumari, que también nos hemos podido entrevistar con él, entonces, esta es la actual situación en la que se encuentra la carceleta y que nosotros estamos haciendo las recomendaciones respectivas, hay un compromiso de la gobernación que a través del CDE que se pueda ampliar una parte más para que puedan ellos rehabilitarla y utilizarla como un espacio también para que puedan desarrollar diferentes actividades como la carpintería, la metalurgia, que las vienen realizando y que, evidentemente, todo tiene que tender a mejorar. Existen también deficiencias con el tema de la administración, no puede ser que un doctor tenga que atender a más de seis centros penitenciarios o una trabajadora social tenga que dividirse para estar en Villazón, Tupiza, Bucía, en Cantumarca, entonces, esas son parte de las deficiencias que vamos a hacer, las recomendaciones al Ministerio de Gobierno para que pueda corregirlas, ¿no? ¿Qué dificultad? El centro de acogida de Guahuahuasi, bueno, son muchos niños que, lastimosamente, por condiciones familiares, situaciones adversas, se encuentran en esos centros de acogida esperando que puedan reincorporarse a sus familias. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido el relato de que muchos niños, por ejemplo, en esta época del año llegan a estos centros de acogida porque por las fiestas de chutillos, bueno, lastimosamente existen algunos padres que, bueno, negligentemente abandonan a sus niños y es así en esas condiciones que llegan estos niños a estos centros de acogida. Es un lugar también readecuado, no es una infraestructura propia, es una infraestructura que, si no me equivoco, depende de la alcaldía, pero dentro de todas sus deficiencias los niños están en un pequeño espacio reducido y que se espera que, bueno, sean centros transitores, que estén ahí una semana, dos semanas y que puedan retornar a sus familias y ese es el trabajo que se está realizando y es lo que también nosotros estamos inspeccionando, ¿no? ¿Se respetan los derechos humanos? Bueno, particularmente en la situación de derechos humanos, lo que nosotros visitamos, por ejemplo, en los centros de rehabilitación o las llamadas cárceles o carceletas, es ahí donde nosotros queremos verificar las condiciones de los privados de libertad, porque si bien estas personas han cometido errores, han cometido delitos y por eso han perdido el derecho a la libertad, más no los derechos humanos porque son universales y en ese sentido es que nosotros verificamos las condiciones en las que viven, las condiciones en las que tienen acceso a los servicios básicos, las condiciones en las que duermen, las condiciones en las que cocinan, en las que comen, todas esas situaciones, ¿no? Es realmente comparativo, por ejemplo, lo que sucede en Tarija es muy distante a lo que sucede aquí en Potosí, de hecho aquí en Potosí se tienen ciertas condiciones mínimas, en el caso de Tarija son situaciones lamentables y desastrosas y que estamos esperando junto a estas recomendaciones e informes que realizamos que se puedan ir subsanando y mejorando esta situación de los privados de libertad, ¿no?